En Salmerón traigo un cabalier, mis pasos vienen, traigo las 3 de 1 a 4, traigo cofres de cifra, traigo puertas de colambo. En los interiores traigo asientos de cubo, traigo pinturas, traigo luz, traigo tacómetros, rim 17. En audio traigo 2 doces, con puentes, para medios y para los cubos, y traigo también lanzallamas de los 2 escoces, y espero que les guste. Gracias por ver el video.